Chavales, que lo he visto un poquito por encima. Y ojito a lo que se viene. Ojito a lo que se viene, que se viene un fanboy de Mr. Satan. Ojito. Vamos con esto. Mr. Satan vs. Yujiro. Yo creo que es obvio quién gana y hay poca discusión. Pero se ve que para esta persona no hay poca discusión. Porque adelante y ojito a lo que vamos a ver. ¿Para un Batman de Arkham? Ni puta idea. Eh, sí. A ver, aquí nos dice que en velocidad... Gana Mr. Satan porque fue capaz de reaccionar a los ataques de Majin Buu. Y este no será bait. No, no, no creo que sea bait. No, porque ahora lo veremos. Y a ver. Quiero decir. Más que reaccionar, los esquivó literalmente por accidente. Porque el tío literalmente se tragó una bala entre otras ocasiones. No. 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 Es que lo peor es que creo que me lo dicen completamente en serio y no. Es decir, Mr. Satan esquivando los golpes de... Majin... Bueno, de Kid Buu. Es completamente... Comedia pura y dura. Comedia pura y dura. No hay más, ¿sabes? Aquí no hay mucho que discutir. Velocidad y un giro sí que es capaz de esquivar un rayo. Y Mr. Satan... No podría ni hacer eso. Así que imagínate. Fuerza. Mr. Satan. Eh... Pule... Arrastró 70 tonadas de buses. Quiero decir... Vale. De hecho... Los récords mundiales de arrastrar buses... En la vida real no sé cuánto será, pero también será una bestialidad, eh. Yujiro obviamente es mucho, pero muchísimo, muchísimo más fuerte que esto. No solo tenemos la hazaña del terremoto, sino que... Ya que sé, tío. Tiene ese personaje que es como Pickle, que literalmente es ese petar de abandinosaurios que pesaban toneladas. Y Yujiro más fuerte que personajes como ese. No sé, hay poco que discutir ahí también. Eh... Sobrevivió a un golpe de Trunks en la cara. O sea, como que Trunks lo golpeó a matar, ¿sabes? Eh... Sobrevivió a un golpe de Cell, que dañó una montaña. No, dañó una montaña. Un trocito, un montículo. Es que, tío, esto no es coña. Es que esto es una tontería. Es que decir eso... No sé, cuando tienes a Yujiro soportando su propia fuerza es como X3, ¿sabes? Pero lo dice en serio, porque ahora IQ sí que se lo da a Yujiro. IQ de batalla también se lo da a Yujiro. Por lo tanto, se lo está tomando en serio. En serio, que digo. Experiencia, 44 años... Bueno, a ver. Yo Experiencia se lo da a Yujiro. Porque por muy 44 años que tenga... Sí, Mr. Satan ha luchado y tal, pero normalmente no lo lucha tanto. A lo mejor cuando era más joven sí, pero a día de hoy apenas lucha. De hecho, en general intenta evitar luchar, por así decirlo. Realmente Yujiro tiene muchísima más experiencia. Es que Sukune tuvo que emplear una fuerza de cientos de toneladas para convertir el carbón en diamante. También tenemos a Sukune convirtiendo el carbón en diamante. Y Yujiro es superior a eso. Es que... Hay poco que decir. O sea, cuando así dice que ha ganado Mr. Satan. No la hace esplivichado a Yujiro. Y no lo destroza en fuerza bruta, pero es que ni de cerca. O sea... Ya, Darwin. Aparte de eso, que luchando contra luchadores de peleadores. Yujiro es luchando contra países, luchadores, animales enormes y todo tipo de cosas. Es que... Es que, tío. Hay que ser muy fanboy. Mucho, mucho. ¿Satan se fue un clave para las batallas finales de Dragon Ball? ¿Tiene más IQ de batalla y experiencia? No, experiencia no tiene más. Y Q de batalla tampoco. ¿Por qué? No, Doom. No, itá. No, todo. Gracias por ver el video.